Tienes la melodía que quería en mi vida Y yo aquí te espero, aunque a veces me desespero Y si no vienes luego yo tendré que ir primero Y sabes que te amo tanto como un fantástico Cuando vamos, cada tiempo no pasará Mido en la cama recusado, mirando el techo de hueso Pregunto dónde... ¿Cómo estarás en tu recuerdo? Eres mi proletaña más preciosa del país Y lo único que quiero es verte hermosa de feliz Y ojalá que tome y se den dueña de tu vida Que me ames con locura, si tú vas a ti en la chica Como si cada día fuera el último a vivir Y sos mi amiga, mi amante, al mismo tiempo ya estás fin Hasta fin y yo, nos sentamos perfectos Y este estudio haremos el tiempo completo Que nuestro amor no disminuya con que maldito Igualito salen los favoritos de la película Acabamos tanto, ponte mi zapato y en lo tuyo Y acabamos con los malos rato, quiero dar orgullo Tienes el futuro, el muro que más resiste Y al final los dos acabamos despegados del sol a los límites Y estamos fuertes tanto como ayer Y aguanta todavía sin hormiguero cuando te ven Quiero beber el día de saqueo alborracho Y es que mi mejor carrete sigue estando a mi nieto